Si quieres ganarte todo esto, quédate al final del video. Ay, qué aburrido vuelo de avión. Además quiero hacer del baño, pero alguien lo está ocupando. Pasajeros, enseguida pasaremos a ofrecer comida. Gracias por su atención. Ay, qué bueno que me estoy muriendo de hambre. ¿Ya acabaste de usar el baño al fin? Ah, sí, pero la verdad es que está un poco sucio. Si yo fuera tú, ni entraba. Ay, no puede ser. Buenos días, vino... Ay, no, tú de nuevo. No me digas que solo viniste a presumir nuestro inglés. Ah, no, de hecho no vine a presumir mi inglés. Vino fresa de comida. ¿Gusta algo? Ay, no, de seguro me la vas a explicar la comida en inglés, así que no, thank you. La comida no se explica, señora. Se come, pero si no quiere, está bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres algo de comida? Ah, sí. ¿Qué tienes? Ah, tengo pescado, ensalada, espagueti... Pues cago. Ok, ahorita te lo saco. ¿Y de tomar qué vas a querer? ¿Qué tienes? Tengo... Agua natural, refresco, café... ¿Refresco? Ok. Ahorita te lo traigo. Deja y lo saco. Ay, una ensalada y un café sí se me antoja, pero... ¿Cómo se lo pido? Oh, creo que aquí tengo el pescado. Ah, sí, aquí está. Oh, creo que ya sé cómo decírselo. Y mira, aquí está tu refresco. Muchas gracias. Sí, que lo disfrutes. Oye, gringuita. Ay, ¿qué pasó, señora? Señora, pero por favor no me digas, sí, señora, que yo no tengo nacionalidad de Estados Unidos. Sí, 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 como sea, como sea. No me importa tu vida ni nada de lo que pase ahí. Así que, como me das mucha pena viéndote con un carrito, hay como indigente que pide dinero en la calle, te voy a comprar una ensalada. Señora, no me tiene que comprar nada. Ya viene incluido en su vuelo de avión. Sí, 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 como sea. Quiero una ensalada y un café. Está bien. Déjenme ver si aún tengo. Así, cada una. Qué bueno que si no pensaba demandarte a ti y a tu empresa de avión. No le harían válida la demanda porque no tiene razón para demandarnos, pero pues si usted quiere, puede hacerlo. Ay, me choca cuando hablas como si supieras mucho. Señora, no es que sepa mucho o poco, simplemente es que eso es lógica. Sí, 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 como sea, ya mi servicio, ya lárgate. Está bien. Bueno, más tarde vendré a ofrecerte tu postre. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. De usted igual. Ay, sí, a ella le dices primero, ¿verdad? Ahora sí tengo una razón para demandarte por favoritismo de pasajero. Ay, señora, como si se la fueran a hacer válida la demanda. Disculpa, antes de que te vayas, ¿podrías mandar a limpiar el baño? Por favor, quiero usarlo, pero alguien lo dijo cochino. Ah, sí, claro, enseguida lo limpio. Ay, sí, muchas gracias. Ay, a las chismosas nadie las quiere, tampoco a las groseras. ¿Cómo te atreves? No sabes respetar a tus mayores, chiquilla, grosera, puberta. Ah, este va a ser un largo viaje. Copiona, eso yo dije en el capítulo anterior. Bueno, un muy largo viaje. Hola, sé que viniste por el sorteo, así que no te diré. Gracias por ver el video y lo típico. Solo te diré lo que tienes que hacer para ganártelo. Lo único que tienes que hacer para ganártelo es ver el videíto que te voy a estar dejando por aquí. Ahí te diré las reglas y lo que tienes que hacer para estar participando. Bueno, ya los quiero, ni... Bye, suerte.